Cada día, miles de personas cotizan proyectos o emprendimientos inmobiliarios por la web, incluso antes de siquiera poner un pie en la sala de ventas o visitar un piloto. Los equipos de ventas reciben estos contactos, pero al ser tantos y tener tan poca información, el tiempo no alcanza para gestionarlos a todos de manera correcta, perdiendo continuamente potenciales jugosas ventas. G-Leads soluciona este problema potenciando fuertemente los cierres de ventas gracias a su inteligencia, integrándose al sistema de ventas que ya utilizas. ¿Pero cómo? Primero, centraliza diferentes fuentes de tráfico y de manera automática, crea una ficha por cada persona. A través de su inteligencia, le asigna una probabilidad de compra basándose en parámetros como sus necesidades habitacionales, el momento del ciclo de la compra y su comportamiento reciente. Con base en esto, alerta a los asesores de quienes presentan un interés mayor, pudiendo ellos trazar estrategias para cerrar esa venta. También, a través de una simple ventana con las interacciones de las personas, indica a quién hacer seguimiento. Y por último, te brinda todos los reportes para que puedas revisar qué resultados están rindiendo tus acciones de marketing y tu equipo comercial. ¿Sabías que en promedio un lead caliente cierra siete veces más que un cotizante web normal? Estas personas son las que justamente G-Leads te permite identificar. Hoy, más de 600 agentes de ventas de más de 400 proyectos en cuatro países están optimizando sus cierres junto a G-Leads. Estamos listos para ayudarte a encontrar tus próximos clientes. Lo que no podemos hacer es ayudarte a terminar ese Sudoku. No insistas. ¡Suscríbete al canal!